Otra pregunta que te quería hacer es, cuando la gente se está planteando incrementar los ingresos, el tema de conseguir un segundo trabajo, ¿lo aconsejas o hay otras formas? Puede ser, pero el problema de un segundo trabajo es que todos tenemos apenas 24 horas y desde el punto de vista de la biología y de la energía, todos tenemos un límite. Yo, cuando era joven, yo trabajaba 18 horas al día y era pan, 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 pan. Pero yo sabía que yo así no podía seguir toda la vida por la biología o por las prioridades o por las preferencias. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Yo a la gente le digo, no pienses en multiplicar tu trabajo, piensa en multiplicar tus fuentes de ingreso. Lo que hacen las fuentes de ingreso es multiplicar tus horas de trabajo. Me explico, yo eso lo entendí hace mucho tiempo leyendo un libro. El libro era pequeño, pero realmente al libro no le saqué mucho, pero sí le logré sacar una pepita de oro. El libro te explicaba las ventajas que tenía contratar a alguien, te decía en qué páginas contratar freelancers o contratar personas para distintas cosas en internet y cómo eso te podía beneficiar para tú poder dedicarte a tu core business o dedicarte a las cosas que realmente te interesan. Hasta antes de leer ese libro yo hacía todo, todo. Yo decía, nadie lo hace igual de bien que yo. Pero el problema de eso es que yo solamente tengo 24 horas y solamente tengo un nivel de energía. Llegará un punto en que te fundes y hay muchas cosas que se quedan sin hacer y eso acota o limita tu crecimiento. Entonces fíjate que el factor tiempo es un limitante que acota tu crecimiento. Tú puedes conseguir dos trabajos, tres trabajos, cuatro trabajos. Primera pregunta, ¿eso es sostenible en el tiempo, en el largo plazo? No. No. Segunda pregunta, ¿eso tiene un límite en términos de ingresos? Sí. Tercera pregunta, ¿la información en el mundo tiene un límite? No. La siguiente pregunta, ¿el conocimiento tiene un límite? No. Lo cual quiere decir que los ingresos generados por actividades intensivas en conocimiento no tienen... Límite. Límites. ¿Por qué no tienen límites? Porque la información no tiene límite. La cantidad de cosas que yo podría aprender si me lo propongo no tiene límites. Por lo tanto, la capacidad de dinero que tú puedes producir a lo largo de tu vida no tiene límites. Si tú lo entiendes y lo llevas a la práctica, es que tu vida cambia. Fíjate, por ejemplo, una cosa. Cuando yo comencé a trabajar en bolsa, yo no tenía dinero. Lo que yo tenía era conocimientos. Lo que yo tenía era ganas de trabajar. Lo que yo tenía era una buena actitud. Y lo que yo tenía era ganas de comerme el mundo. Yo era un kamikaze. Yo iba por toda esa muerte. No había plan B. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo encontraba un cliente? Yo me iba a muerte con ese cliente. Yo trabajaba muchísimas horas. Le ponía muchísimo conocimiento. Y eso se nota. Eso se ve. Eso se traduce en cosas que son tangibles. Perdón por la interrupción, pero es para recordar que próximamente tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2024. Para quienes no lo sepan, el Summer Camp es un entrenamiento presencial de una semana. Una semana para aprender a invertir. Todos los participantes y yo como profesor estaremos alojados en una mansión de lujo, aprovechando que están los mercados en vivo. Una semana de una atmósfera increíble, con gente increíble y gente que va en la misma dirección en la que todos vamos. Si tienes la oportunidad de participar, no te lo pierdas. Escríbenos un correo electrónico a info.invertiraprendiendo.com con el mensaje Summer Camp. ¿Qué es lo que ocurre en el ejército, en la aviación, en la fuerza aérea? Al mejor piloto le dan los mejores aviones. Es decir, yo al mejor piloto no le doy la chatarra que tengo allí a punto de caerse. Es el mejor piloto. Si le doy la chatarra, va y se me mata y se me mata el mejor piloto. Le doy el mejor avión, el avión más costoso, el que va más rápido, el más complejo. ¿Por qué? Porque él es el mejor y es el que mejor lo podría conducir. El que tendría una menor probabilidad de estrellarme y generarme una pérdida. Entonces, al que más trabaja, al que es más inteligente, al que tiene mejor actitud, a ese le dan los mejores negocios, los mejores proyectos, le dan los mejores clientes. Y eso es lo que me ocurrió a mí en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que yo con los clientes de bolsa me apalancaba. ¿Cómo? Yo tenía el conocimiento, ellos tenían el dinero, pero no tenían tiempo. Entonces, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Tiene sentido? Sí, vamos a darle. Entonces, había cosas que ocurrieron una crisis, ocurrieron una oportunidad y yo no tenía tiempo de llamarlos a todos. Y entonces, llegaba un cliente y me decía, Angelo, mira, pasó esto, me vengo a enterar ahora. Tú no me llamaste. Yo le decía, Enrique, es que no hay tiempo para llamar a todo el mundo. En ese tiempo, estoy hablando del año 2007, 2008, 2009, 2010. No tengo tiempo para llamar a 500 personas al día. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Me decía él, no, yo no sé. En términos de negociación, tú dices, yo no sé. Tú se la dejas caer, está en tus manos. Tú me tienes que proponer a mí. Tú me propones, yo decido, pero yo no te voy a decir a ti. Tú eres el que me estás buscando a mí. Entonces, me decía, no, Angelo, pues, ¿y qué hay que hacer para que tú lo hagas sin que me tengas que llamar? Ah, me tienes que firmar aquí. Entonces, a partir de allí, ¿y qué? Ah, pues, que vamos a partir beneficios. Yo tengo el conocimiento, tú tienes el dinero, pero no tienes tiempo. Vamos a hacerlo. Beneficios, vamos a partir. Eso es apalancamiento. Eso es multiplicar tu fuente de ingresos. No multiplicar tus horas de trabajo. Yo me decía apalancando con el dinero de los clientes. Esto es solamente un ejemplo, ¿cómo yo llego a ese tipo de conclusiones o a tomar ese tipo de decisiones? Con inteligencia financiera. Entendiendo cómo funciona el mundo. Siendo el mejor, el que más trabaja, el que más sabe, el que más estudia. El que siempre está pendiente de lo importante. Todos tenemos esa capacidad, pero el problema es que no todo el mundo está dispuesto a utilizar esa capacidad. Y la mayoría de la gente se muere sin que nadie haya escuchado su música. Todos tenemos un potencial interior que generalmente no desarrollamos y no ponemos al servicio de los demás. Y el gran problema es que todo ese talento, todas esas habilidades, todo ese conocimiento, ese cerebro, es totalmente monetizable. Y la gente eso no lo entiende. Esa es la forma de aumentar ingresos. La gente eso no lo entiende.